¡Suscríbete al canal! 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 Es que se pasan mirando para los que no son, tienen que mirar para el frente, es enfocado en lo tuyo, tienen que enfocarte en lo tuyo, es lo que quiero decir, por eso es que no hacen dinero, porque yo no estoy ahí pendiente de los demás, hay que ayudar de corazón, es verdad, tienes razón, yo no quiero enfatizar en ese tema, porque después dicen que uno está contigo a ver, y se ponen a llorar, y se ponen a llorar en la maternidad, está bueno ya, es cierto, tienen que coger el negocio y llevarlo a donde era, esto no es para todo el mundo, y realmente esto tiene un precio, un valor, y no todos tenemos la manera de poder costearlo, de poder accederle el don, pero es que yo pienso que la lucha libre hay espacio para todo el mundo, pero todo el mundo tiene que entender que pueden tener un rol diferente, no es necesariamente, es como los artistas, no necesariamente hay que estar en tarima, yo que sé si no hay coordinadores de eventos, romanes y el maquillador o maquillista, y si ellos supieran que los que están detrás de nosotros son mucho más importantes que nosotros que subimos allá arriba, es verdad que corremos el riesgo, y nos vemos, somos la figura principal, pero para nosotros poder llegar allá, hay un sinnúmero de personas trabajando, y sacrificando a sus familias, sus vidas, sus bolsillos, para que entonces, gente como yo, gente como él, nos veamos ahí en las tarimas, nos veamos en esa imagen que ustedes proyectan, por eso digo que, el yo venir a la esquina de Estados Unidos, en la Florida, yo he aprendido mucho el valor y el respeto que no se ha perdido en el negocio del suelo americano, porque tú los ves que vienen para acá y se dejan llevar, no, no, tú me vas a coger lo que tú les digas, ¿entiendes?, pero cuando estamos allá, estamos mal acostumbrados, a tomar el negocio a nuestra manera y a nuestra conveniencia, es como si cuando lo entrenaran, le pusieron un chip en la gente, que dijeron, no te puedes dejar de nadie, tienes que cobrar tanto, tienes que trabajar de esta manera, te cambia la relación, pa, cambiamos el chip, mira, yo no, yo no, voy a, va a sonar un poco diferente, si hay que pagar el precio, llegaste al punto, no te dejes terminar, perdona, pero realmente, si debes ir enseñando nuestro valor, y no todos empezamos valiendo, eso cuesta, y como está la economía, vamos a ser sinceros, sabes, realmente, si tenemos que tenernos un valor, porque el suelo morir cuando usted se nos enseña un valor, yo fui de esa generación que no nos enseñaron un valor, y el valor era que tienes que conformar con los que te pongan en el roster, o con los que salgas en la cantera, o con este es un flyer. Y quiero dar tu opinión, porque si un promotor piensa en invertir mucho dinero en una compañía, pues tú tienes que saber que tienes que pagarle a talentos que son buenos para que tu compañía sea la mejor. Claro. Entonces, si yo te veo con una tarifa, tal vez, para, por decirlo así, quedar bien de primera, yo te digo, mira, no te voy a cobrar... Tú estás cediendo por tu parte, si al promotor le agrada tu trabajo, tú le dices, mira, para la próxima son... Es que yo pienso que a esta altura... Que vas poco a poco mejorando tu relación con diferentes XY promotores. Pero ahora mismo, a esta altura donde estamos, 2023, la lucha libre es algo que todo el mundo sabe, que es bien underpaid. O sea, los luchadores cobran mucho menos de lo que le deberían cobrar. Claro. Ok. Hay algunos. Pero si piensas en invertir, tienes que tener un budget para hacerlo. Yo pienso que si tú vas a hacer una compañía de lucha libre, tú vas a contratar luchadores que se vean bien, que hagan el trabajo encima del ring, un luchador lo menos que te debe empezar facturando y todavía esto en el país son 100 dólares. Lo menos que debe estar facturando y que todavía en el 2023 hay promotores que no entiendan eso y tengamos que nosotros estar, como yo digo en Facebook hace poco, peseteando. Está fuerte porque yo les digo a los muchachos, o sea, hay que, no sé, fada, cada lucha uno, fuera de chiste, cada lucha a nosotros, que nos gusta robarnos el show, a nosotros nos gusta que la gente nos aplaudan, nosotros damos la milla extra. Cada día para nosotros es un día que nosotros no sabemos si vamos a salir a vender el ring. Claro, para que nosotros no somos riesgosos, que si uno está hasta afuera. Sí, nosotros subimos con una mentalidad de que lo vamos a dar todo, vamos a hacer la mejor lucha de la noche y nos vamos a ir con esa gloria y bien cobrados. Y realmente las cosas pueden cambiar en uno de los lances, en uno de los movimientos, en una caída, te quebraste un hueso, te rompiste el cuello, puedes perder la vida como ha pasado. Y tú crees que ese dinero que tú me vas a dar, menos de 100 dólares, como está diciendo Dryan, me va a dar la vida, me va a poner el hueso para atrás, me va a dar mi trabajo, me va a mantener. No, promotor, es serio, charlatán. No, tenemos que aprender a valorar el talento y a hacer buenos negocios, porque si tú no tienes el presupuesto para pagarle bien a tu talento, estás haciendo malos negocios, porque tú no quieres, en tu empresa es como que vas a hacer una compañía, como lo digo, vamos a hacer un circo y vamos a, hay trapecistas de 30 dólares, hay trapecistas de 60 y hay trapecistas de 200. Si tú piensas hacer tu circo, va a ser de 30 dólares, no es que sea malo, pero... No va a tener la menor calidad. Exacto. Si lo que está arriba y haga la marometa, no va a caer igual. Tienes que tener un balance. Si tú quieres venir con ese bolche, vete para una escuela y contrato una escuela. Tú cogesle 30 dólares, lo pones con uno de los de 60 para que se vea el cambio y vaya aprendiendo, y entonces le metes uno de 200 también, para que aprendan del de 200, para que puedan llegar a ese nivel, porque claro, todos queremos que llegara al nivel, todos queremos cobrar bien, y eso vale también, y eso es algo que los luchadores también están malinterpretando ahora mismo. La paga. Oye, ¿cuántos c*** tú sientas en el asiento? Esta gente llega ahí a esa cancha para verte a ti, en especial. Y si no sabes cuánta gente son, por lo menos dime cuánta mercancía estás vendiendo por show. Y ahí uno dice, mira, esta está, ¿entiendes? Ese es tu bala. Haciendo el trabajo, encima de ese poder, nada. Sígueme para más consejos del IPRAWO. Ya no me ha dado ninguna sección aquí en el Kikeo. A ver, Chepala, amigo, está de esa cancha, ¿está bien eso? Que no me han visto borracho. Es que tengo que aprovechar, muchachos, esta oportunidad que tengo de grabar con ustedes el Kikeo, ¿desde cuándo yo me trato a ustedes de menos? Vamos a hacer algo, o sea, está emocionante. Y yo sé que muchos nos miran, no nos dan el like, pero están pendientes. En el multiverso de nosotros ya, tú has grabado así en múltiples ocasiones con nosotros. Sí, no me he dado cuenta. Con ese estilo. En el multiverso, todo el mundo lo va a dar a notar, o sea, pues va tan rápido. Ojalá, lo podemos poner. Es increíble, es increíble. Todos los vídeos, no, pero si el que vio los vlogs sale, que tú estás ahí en el vlog del segundo vlog. Casi siempre estamos juntos. En el primer vlog, tú estás. En el segundo vlog, tú estás. Y en el cuarto vlog. No, pues estamos, estamos. De cuatro o tres. Pues me imagínate. Pues el que siempre está ganando con nosotros, él es parte de la familia. Haciendo las cosas como se debe. Pero seguimos con el tema, con estos promotorcitos que, mira, ellos son promotores o juegan a hacerlo. Mira, promotor, si tú no, si tú entiendes que tú quieres un megaevento. Hombre, y cólito, abre el paso en la cámara. Me voy a dar un solo a papá, tú mandas a pueblo. Mándame hacer los ojos para acá, para que le entiendas. Pero si tú entiendes que tú vas a hacer un evento en donde tú quieres que te irte por todos los aires, tú tienes que primero revisar tu bolsillo dos meses antes, dos meses después de ese tiempo. Para que no quede mal y no te afecte y no se te ajuste la carrera de promotor. Segundo, si no llegas al budget, tú empiezas a hacer regulaciones honestas. ¿Verdad? Porque aquí todos tenemos familias, todos trabajamos en el mismo negocio y dependemos de ellos. Así que para mi consejo es que si tú lo que tienes son 50 centavos, compraste una lata, no pidas una botella de refresco porque no te va a dar, ¿verdad? No te va a dar, simplemente no te va a dar. Entonces vas a dejar con la seca. Exactamente. Eso es un mal sabor. Y después vienen, entonces ellos tienen uno más grande, tú tienes uno más pequeño y quieres negociar y te dicen, te voy a dar el grande por el chiquito. No, no, entonces no tenemos un negocio. Definitivamente. No, 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 no. Te digo, te dicen, te voy a dar el grande por el chiquito y te llevo a México. Otra cosa que he aprendido aquí en Estados Unidos es que, mira, si el negocio es lucrativo, es lucrativo. Hay dinero. Hay mucho dinero, hay que buscarlo. Todo el que sube ese ring siempre cobra. Vuelvo y te repito, hay que pagar el precio porque muchos de nosotros empezamos dando lucha gratis para poder llegar. Pues no te lo van a aceptar. Nosotros venimos luchando en el... Por él llegar y darnos a conocer como... En barriadas en... Claro, no sabes lo que hemos tenido que pagar. Como hemos pagado el precio, literalmente. Inclusive el sueldo de hoy se sigue pagando cuando nos pasamos en estos caminos de renombre. Vamos a tener que hacer otro podcast hablando de la lucha libre de Estados Unidos y Puerto Rico porque este podcast pasó a llamarse Mandando Fuego. Ajá. Ah, ahora es que estamos en zona de guerra. No, no queremos llevarle zona de guerra. No, yo no estoy... Esto es algo pacífico. No, yo quiero mandar un mensaje claro. Ay, que la gente sepa. Porque muchas veces hablamos con un estereotipo de palabras y ponemos las cosas. Vamos a ponerla en blanco y negro. Así nuestra fanática del Kikeo, los que hacían Paralelfast Forward, de Hugo, Ryan, ellos van a ir entendiendo. Y les damos un panorama mucho más claro para que tengan un punto de partida. Ok, tienen que entender eso. En este canal vamos a estar hablando de las cosas como son, no español tibio, no trae mucha gente que tal vez no esté de acuerdo con la... ¿Cuál es la palabra? Con las expresiones vestidas en este segmento. Con la crudeza con la que estamos diciendo las cosas. ¿Para qué decir? Sí, porque nosotros no sabemos el caballo como la gente normal que lo sabe para después montarlo y cogerle el peño. Porque eso es lo que hacen, cogerlo de... El capó por el caballo, ¿me entiendes? No, no, no. Nosotros te montamos así y te metemos cuatro fuetazos. Y vamos a ver si tú vas a ganarlo para el level, no vas a ganarlo para el papi. A caballito de malo dicen. Tú me dices, tú me dices, donde vayas estamos activos, papi. Desacatado, desacatecho. Así que síganos aquí, síganos aquí porque vamos a tener que seguir tocando temas de esto. Esperamos tenerte de vuelta más seguido en el Kikeo. Prontamente. Vamos a seguir sacando contenido pendiente de nuestro TikTok. Mira, el Kikeo TV, estamos en TikTok. Estamos en Instagram. Estamos en Facebook. Aquí mismo en YouTube. Suscríbete. Síganos. No lo digo OnlyFan porque todavía no bajó la pipa. Pero esperen eso pronto. Vamos y suben, OnlyFan del Kikeo. Suscríbete. Yo voy a estar trabajando nada más en la producción. O si tenían ilusión de verme a mí, el mundo en OnlyFan se equivocaron. Es el pan a mi mamá. Para que se agarren a dos manos. Es su vaso mágico. Así que que no se diga más y suscríbete a donde más a la página de El Kikeo. ¡No! 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 Gracias por ver el video.